Va a ubicarse Vela Azul. Preparándose. Partieron José Nicolás en la delantera, segundo Irish Cat. Tercero por fuera, todo cambio. Este al segundo lugar. A corta distancia. En la curva de los 900, José Nicolás, medio cuerpo. Segundo, todo cambio. Tercero por fuera, Vela Azul. Cuarto, Poyoyo. Quinto, Irish Cat. Sexto, Joven Turma. Séptimo, Vida Salvaje con su gine de ese trivado. Penúltimo, te tengo paciencia. Último, te dije. Están entrando a tierra derecha. José Nicolás, le ventaja sobre todo cambio. Tercero, Poyoyo. Cuarto, Vela Azul. Quinto, Joven Turma. Sexto, Irish Cat. Séptimo, Indian Wolf. Pasaron los 400. Sigue a corta distancia. Todo cambio. Pasa a la delantera. Segundo, José Nicolás. Tercero, Poyoyo. Cuarto, Joven Turma. Quinto, por fuera, Vela Azul. Sexto, Espléndero. De sí, 200 metros finales. Se agrupan los competidores. Poyoyo por el lado interior. Pasando al primer lugar. Segundo queda, Joven Turma. Tercero, todo cambia. Mantiene la delantera Poyoyo. Pesco y su ventaja sobre Joven Turma. Tercero, por fuera, todo cambia. Los tres en una línea. Siguen en una línea los tres ejemplares. Estrecha llegan entre ambos. En el cuarto queda, Espléndero. De sí, después José Nicolás. En el cuarto, en el sexto queda, Indian Wolf. Las últimas ubicaciones. Te tengo paciencia. Y vida salvaje. Es estrecho el primer lugar entre los tres ejemplares. El undécimo compromiso de la jornada. Adentro corría el número 11, Poyoyo. Al centro, el número 4, Joven Tarfan. Y afuera, el número 8. Todo cambia. El número 4 en el mandil. Y el dividendo de 2 con 50. Define con el número 8. Todo cambia a 6.70. Y el 11, Poyoyo. Adentro a 20 con 40. Esperamos el orden oficial. Undécima carrera. Primero, el 4, Joven Tarfan. Segundo, el 8. Todo cambia. Tercero, el 11, Poyoyo. Cuarto, el 5. Espléndero. De sí. Quinto, el 12, Vela Azul. Ganada por Nariz. El tercero a cabeza. El cuarto, un cuerpo y medio. El tiempo, minutos, 7 segundos. 59 centésimas. Preparándose. Partido, José Nicolás en la delantera. Segundo, Irish Cat. Tercero por fuera, todo cambia. Este al segundo lugar. A corta distancia. En la curva, los 900. José Nicolás, medio cuerpo. Segundo, todo cambia. Tercero por fuera, Vela Azul. Cuarto, Poyoyo. Quinto, Irish Cat. Sexto, Joven Turma. Séptimo, Vida Salvaje con su gine de ese trivado. Penúltimo, te tengo paciencia. Último, te dije. Están entrando a tierra derecha. José Nicolás, le ventaja sobre todo cambia. Tercero, Poyoyo. Cuarto, Vela Azul. Quinto, Joven Turma. Sexto, Irish Cat. Séptimo, Indian Wolf. Pasaron los 400. Sigue a corta distancia, todo cambia. Y pasa a la delantera. Segundo, José Nicolás. Tercero, Poyoyo. Cuarto, Joven Turma. Quinto, por fuera, Vela Azul. Sexto, Espléndero. De sí, 200 metros finales. Se agrupan los competidores. Poyoyo por el lado interior pasando al primer lugar. Segundo queda, Joven Turma. Tercero, todo cambia. Mantiene la delantera, Poyoyo. Pescuezo, ventaja sobre Joven Turma. Tercero, por fuera, todo cambia. Los tres en una línea. Siguen en una línea los tres ejemplares. Trece de llegan entre ambos. En el cuarto queda, Espléndero de sí. Después en el José Nicolás. En el cuarto, en el sexto queda Indian Wolf. Las últimas ubicaciones. Te tengo paciencia. Y vida. Las últimas ubicaciones. Resulta. Las últimas ubicaciones. Los tres ejemplares. Los tres ejemplares. El cuarto, en el sexto. El cuarto, en el sexto. Las últimas ubicaciones.